Gracias, señora presidenta Beatriz. Es un honor para mí comparecer ante esta comisión como delegada del Gobierno contra la violencia de género a petición propia, cumpliendo un deber democrático y un deseo desde que tomé posesión del cargo, pese a que las complicaciones derivadas de la crisis sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19 no lo ha permitido hasta hoy. Permítanme que mis primeras palabras sean para el reconocimiento a todas las personas que están sufriendo más directamente esta pandemia y a todas las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Le recuerdo y homenaje, en primer lugar, a las mujeres asesinadas, víctimas de la violencia machista en España y a sus hijos e hijas. Como saben, 1.069 mujeres asesinadas desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy, 36 asesinadas en 2020. Saben también que la última confirmada, efectos de la delegación del Gobierno como resultado de la investigación de un juzgado de instrucción de Algeciras, de un supuesto siniestro de tráfico que no se computó inicialmente como tal, pero ya se inhibió al juzgado de violencia sobre la mujer por resultar de la autopsia que ella había fallecido entre 24 y 36 horas antes de que él estrellara la autocaravana. 37 menores asesinados desde el 1 de enero de 2013, que es desde cuando se computan estas víctimas, niños y niñas, hasta el día de hoy, 3 en 2020, y 295 niñas y niños huérfanos y huérfanas desde el 1 de enero de 2013 hasta el día de hoy, 17 en lo que llevamos de 2020. Estas cifras que conocemos más que otras ponen de manifiesto la cara más trágica y más visible de la violencia de género. Pero también es mi deber no reducir la magnitud de la violencia de género, ni siquiera de los feminicidios, a las víctimas de sus maridos, parejas o exparejas, que es el ámbito estricto de la actual Ley Orgánica 1-2004, pionera, reconocida internacionalmente, pero de hace más de 15 años, y cumplir así los compromisos internacionales, en particular el Convenio de Europa, conocido como Convenio de Estambul de 2011, asumido por estas Cortes Generales el 19 de febrero de 2014, autorizando el consentimiento del Estado y en vigor desde el 1 de agosto de 2014 en España, conforme a los artículos 10 y 96 de la Constitución, ese tratado nos obliga como derecho interno y nos obliga a promover reformas legales. Y conforme a este mandato, hacer visibles en esta comparecencia y en el día de hoy a todas las víctimas, porque una inmensa mayoría siguen vivas y nos necesitan. No están muertas. Ya desde el Real Decreto Ley de 6 de julio del 2018 se ampliaron las competencias de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a todas las formas de violencia contra las mujeres. Son las víctimas de todos los actos de violencia física, psíquica, sexual y económica, incluidas la amenaza a la coacción en la vida pública o privada por el hecho de ser mujer o que se sufren desproporcionadamente, que sufrimos las mujeres desproporcionadamente, incluyendo en el concepto de mujer el convenio de Estambul a las niñas menores de 18 años. Solo quedan fuera de este ámbito de violencia la trata de seres humanos, pero porque se dedicó el previo convenio del Consejo de Europa para la eliminación de la trata, conocido como convenio de Varsovia de 2005 y en vigor en España desde el 1 de agosto de 2009, es decir, cinco años antes. Pero la trata de seres humanos con fines de explotación sexual también es competencia de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, sin perjuicio siempre de las competencias de otras instituciones, particularmente en la persecución de las violencias que son constitutivas de delito. Es por todas ellas que desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género tenemos la firme voluntad de seguir avanzando en la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Les hablaba de las víctimas vivas, me consta que tanto ellas como las entidades que las apoyan siguen con interés este y otros actos de comparecencia o del poder legislativo. Por eso sí me parece exigible, con el máximo respeto hacia esta institución que representa el conjunto del pueblo español, que por respeto a todas ellas nunca tengan que asistir a expresiones que las humillen, que las cuestionen o las invisibilicen, aumentando su dolor con violencia institucional. Mis siguientes palabras de reconocimiento a sus señorías, componentes de la Comisión de Seguimiento de Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género, ya que el cumplimiento y desarrollo de las medidas de este pacto, así como la lucha contra las violencias machistas, nos involucra a todos los poderes del Estado y a todos los niveles de la Administración y nos interpela a toda la sociedad. Confío en el compromiso común que nos dignifica como país a la vanguardia de los derechos humanos de respetar el pacto de Estado como punto de partida y de cumplirlo, asentando lo que fue un programa común irrenunciable para convertirlo en realidades jurídicamente vinculantes para todos los responsables institucionales y sociales. El poder legislativo que ustedes representan mediante la aprobación de leyes que garantizarán la protección integral para todas las violencias machistas que quedaron en aquel momento postergadas del consenso que presidió la Ley Orgánica 1-2004, entre ellas la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual en trámite y la Futura Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos, que es un acuerdo de este Gobierno de coalición feminista y comprometido con los derechos humanos y con los principios constitucionales, valga la redundancia. Y los poderes ejecutivos, tanto al Gobierno central como a los de las comunidades autónomas y entidades locales, a quienes corresponde la ejecución y la gestión. Hasta el momento de decirles que mi experiencia, mi grata experiencia, ha sido de contar con el compromiso político de todas las instituciones contra las violencias de género, la cooperación desde el respeto competencial y un magnífico trabajo conjunto en todos los espacios de coordinación interinstitucional, incluso no ceñido al rígido armazón de los espacios formales de coordinación. También he contado con el compromiso de los espacios de participación de las entidades de la sociedad civil tan importantes, en particular el Observatorio Estatal contra la Violencia de Género y el Foro Social contra la Trata, ambos presididos por la delegación del Gobierno contra la violencia de género, y que también se han ampliado reuniones menos concurridas con las entidades que lo han ido solicitando incluso desde antes de que tomáramos posesión y se han realizado en la medida de nuestras posibilidades. He de agradecer el apoyo y la asistencia constante a todo el equipo del Ministerio de Igualdad, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género y de los demás centros directivos con rango de dirección general, de diversidad sexual y derechos LGTBI, de diversidad étnico-racial y del Instituto de la Mujer. Y la comprometida receptividad de todo este Gobierno con las propuestas realizadas por la delegación en sus múltiples campos de actuación, con la perspectiva de género que ha de atravesar y atraviesa actualmente todas las políticas, desde la sanitaria, la laboral, la de derechos sociales, la de inclusión, la de educación y formación profesional, de consumo económica, presupuestaria, de interior y exteriores, de justicia, todas. Así como la lealtad institucional y la cooperación del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía de Sala contra la Violencia de Género, con quienes desde el primer día y también durante el estado de alarma, incluso en fines de semana, como recordábamos esta mañana en una videoconferencia oficiada por el Ministerio de Justicia, al que han asistido ambas representantes, han demostrado su disponibilidad ante cualquier eventualidad que podría determinar que nuestro acuerdo mejorara la situación de las víctimas de violencia y de sus hijas e hijos. Asumo que mi deber principal en la comparecencia ante esta comisión es dar cuenta de las actuaciones de la delegación en el desarrollo efectivo y seguimiento de las medidas incluidas en el pacto de estado contra la violencia de género y, en segundo lugar, compartir los proyectos para impulsar su cumplimiento. Comienzo, por lo tanto, por las actuaciones de desarrollo y seguimiento del pacto. Lo voy a desglosar por ejes, sentándome en aquellas medidas que son competencia de la delegación o, al menos, del Gobierno central y las referencias las hago al número de medidas que salieron del informe del Congreso. Es complicado exponer todas las medidas llevadas a cabo y las proyectadas e incluso decidir entre exponer las que se han hecho y decir qué medidas cumplen, la número tal, 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 o bien intentar acomodarlas a los ejes. Pero pienso que he pensado o hemos decidido que esto último es mejor para el seguimiento precisamente de los miembros de esta comisión que conocen el pacto, sin perjuicio a entender que ha de culminarse entre todas las comunidades autónomas un seguimiento del pacto con un sistema objetivable y una aplicación informática de índices que nos evite estas exposiciones un poco teóricas sobre dónde encajamos cada medida que creemos estar cumpliendo o haber cumplido. Y hay medidas que, honestamente, no podemos considerar cumplidas, pero que algunas sí se cumplirán notoriamente con los proyectos en marcha actuales de la delegación y del conjunto del ministerio, que será, digamos, el tercer bloque de la intervención. Del eje primero, la ruptura del silencio, sensibilización y prevención. Bueno, lo componen un total de 55 medidas, como saben, relacionadas con la educación y la formación como instrumentos de prevención de la violencia machista, las campañas de sensibilización y el papel esencial que desempeñan los medios de comunicación. El proyecto de ley orgánica por la que se modificó la Ley Orgánica 2.006 de Educación está ahora en trámite en este Congreso de los Diputados. La reforma incluye situaciones encaminadas a dar respuestas a medidas de este eje, como la 3, de inclusión y reforzamiento de los valores igualitarios tan importante. La 4, del pacto relativa a incluir en todas las etapas educativas la prevención de la violencia de género contra el machismo y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual y de igualdad. La 5, de promover en los centros educativos talleres y actividades formativas para la prevención de la violencia sexual. Y a estas dos medidas, 4 y 5, también contribuye el desarrollo conjunto con los ministerios de Interior y de Igualdad de un plan director de convivencia y mejora de seguridad en los centros educativos y sus entornos en los que se están dando con buen resultado explicaciones sobre violencia contra las mujeres que se imparten por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por las unidades de coordinación y de violencia de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno que dependen funcionalmente de la delegación. Este proyecto de ley orgánica de reforma de la educación también incluye disposiciones para dar cumplimiento a la medida 21 que exige a los centros educativos que en el proyecto se incluyan contenidos específicos de prevención de la violencia de género, que el Consejo Escolar realice su seguimiento, designar responsables de coeducación, la medida 20 del Congreso sobre protocolos de detección precoz en el ámbito educativo y la 22 que lo exige en el proyecto de dirección que incluya, entre otros, contenidos en materia de igualdad y prevención. La medida 7 de este eje, si bien compete en la inspección educativa que los planes de convivencia y contra el acoso escolar incorporan actuaciones contra la violencia, sí quería compartir con ustedes que avanza desde la Administración General del Estado y su propuesta a las comunidades autónomas, que también se ha hecho en reuniones conjuntas, con un trabajo conjunto de la Agencia Estatal de Protección de Datos, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el propio Ministerio de Igualdad, que acordamos desde el verano viendo la situación y las dudas que generaba el retorno a las aulas, más la violencia de control que evidentemente se había desarrollado durante la pandemia para garantizar un comienzo de curso seguro contra el acoso y otras violencias digitales. Esa campaña que están viendo en redes sociales, en anuncios que dice el control es tuyo, que no te controlen, se dirige a menores y a mayores, a padres y madres y equipos educativos y permite con un enfoque de género actuar directamente con los grandes servidores y proveedores de contenidos en Internet. La difusión del canal prioritario de la Agencia Estatal de Protección de Datos es realmente una herramienta muy eficaz para la retirada pronta de fotos, vídeos o audios de contenido sexual violento o humillante, que tanto daño hace a las víctimas, más que se difunde. Siguiendo con el ámbito educativo, el Real Decreto 430-2019, de 12 de julio, sobre umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio, ya previó medidas en favor de los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, cumpliendo con la medida 11. Y para el próximo curso, en el nuevo Real Decreto, sugerimos unas mejoras consistentes en aumentar o no limitar los límites de edad y otras para no dejar atrás a los hijos e hijas de la violencia de género. Entre otras medidas, otras son de exigencias curriculares, el 14 para acceso al profesorado, el 15 para formación permanente, la 19 sobre repositorio de buenas prácticas, competen al ámbito educativo y, por lo tanto, a las comunidades autónomas y, en su caso, a la conferencia sectorial de educación. Pero la delegación, directamente y a través de las unidades de coordinación y de violencia y, en coordinación con las comunidades autónomas, se ha ofrecido a colaborar con estas actividades de formación y a facilitar materiales de los que dispongamos, coadyuvando así al cumplimiento de estas medidas, a las cuales también se pueden destinar fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es importante porque es una buena práctica que observamos en muchos gobiernos autonómicos que, aunque después los proyectos los justifiquen conjuntamente como acción de gobierno a través de la Consejería de Igualdad o del Instituto de la Mujer u órgano equivalente de las comunidades autónomas, se compartan proyectos o se dirigen a otras consejerías, sobre todo si es a la de educación, porque, aunque la justificación es una, es una buena práctica para el empleo de los fondos del Pacto de Estado, ya que son medidas que en él están. Respecto a las campañas de concienciación, ya saben que se llevan a cabo cada año por la delegación, son las medidas 23 y 30. En 2018 se dirigieron a la violencia sexual, que es la medida 186, a la adolescencia, una medida 25 y una contra la trata, medida 197. En 2019 se escogió dirigirse también a la violencia sexual, otra a la población general, que sería la medida 23, y otra a adolescentes. Y en 2020 están ya llevándose a cabo, aunque no emitiéndose aún, o sea, se han terminado los trabajos, una campaña institucional para la prevención de la violencia machista en el marco de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, que ya se emitió durante el estado de alarma, que entendemos que cumplía la medida 24, se publicitó una guía para las víctimas de violencia de género en estado de alarma, que primero pudo ser solo en redes sociales, hasta que pudimos emitir anuncio en televisión y radio a finales de mayo, pero se hizo con carteles editables, como dice la medida, que ofrecían pautas para la actuación de las víctimas. Y se identificaban las situaciones de riesgo durante todo el estado de alarma promulgado por el Real Decreto Ley 463 de 2020. Actualmente, como les decía, se están ultimando los trámites para la difusión en noviembre de tres nuevas campañas. Una irá dirigida a la población general, otra también al público adolescente y, por primera vez, una dirigida especialmente a los hombres. La de población general y adolescentes cumplen las mismas medidas 23 y 25. La medida 26 habla de poner el foco en el maltratador, pero esta campaña lo que trata es de prevenir actuaciones potenciales de violencia de género que quizás no se identifican como tales con facilidad en esta sociedad machista, en la que hunde sus raíces la desigualdad. Quizás decir, gritar, acosar, humillar es violencia, desde luego, es violencia de inferior grado que un feminicidio sexual. Pero nos parece importante también hacer a los hombres partícipes de estas campañas y así lo hemos decidido y lo estamos llevando a cabo. La medida 27 decía campañas en centros sanitarios, consultas y farmacias y otras plataformas y esta fue esencial para enviar esos carteles editables durante esos días del estado de alarma en que estábamos en confinamiento total. Los hicimos en los idiomas autonómicos y además en los idiomas más comunes en algunas zonas, sobre todo turísticas, pero también con mucha prevalencia de inmigración. Y bueno, como no acaba una de aprender del todo y mira que lleva años en esto, pues para las chinas después de poner unos teléfonos móviles nos dijeron poner un código QR, porque si no, no lo leemos. Y bueno, pues una, humildemente, les digo que sigue aprendiendo en cómo dirigirse a todos los ámbitos de mujeres para que a todas les llegara esa campaña. Y para mí fue la verdad una satisfacción dentro de lo mal que lo estábamos pasando poder enviar carteles editables a empresas que vimos que lo pusieron y a los pocos espacios abiertos, que eran justo supermercados, farmacias y muy pocas tiendas de productos que tenían que contener alimentación y a los centros sanitarios. Ver nuestros carteles editables en esos idiomas y en esos espacios, bueno, pues era una llamada a que pese a que parezca que todo se está cayendo, puedes salir, puedes venir aquí y pedir ayuda. Y se publicitaba sobre todo, pues como saben, el 016, el 016 online y esos WhatsApp de emergencia, de apoyo psicológico y contención emocional que tuvimos que emprender de inmediato. El día 16 de marzo estábamos cambiando los contratos porque no estaba previsto el teletrabajo y entonces las operadoras del 016 habrían enfermado en una sala de 80 o 100 metros cuadrados por sus turnos laborales. Y ese WhatsApp y lo que he comentado varias veces en medios y cuando me han preguntado, ¿no? Esa prevalencia brutal de los medios de pedir ayuda o asistencia y asesoramiento silenciosos. La prevalencia del WhatsApp y sobre todo del 016 online, con una subida al primer mes de estado de alarma del 486 por ciento, nos indicaban mujeres que no podían desde su propia casa hacer una llamada en voz alta. Y además después la ONU nos reconoció, o sea, nos reconoció, quiero decir, después de haberlo hecho nosotros, admitió y reconoció esta modalidad como una buena práctica. También implicamos a las entidades locales, como dice la medida 29, en los materiales y en campañas, se fueron a través de la FEM, se fueron a comunidades de vecinos, había comunidades de propietarios que ponían los carteles. Puede parecer un trabajo muy de hormiguita, pero en esos momentos las redes, con todo lo que significan las redes, tenían que funcionar tanto las digitales como lo que siempre hemos llamado redes, las reales, las personales, esas comunidades. Las medidas 31 y 33 sobre sectores vulnerables, yo tengo que admitir que en una situación tan lamentable como en la que están las personas refugiadas, pues cuesta decir que hayamos conseguido poco hacer con ellas y llegar con estas medidas contra la violencia de género, pero apoyamos, escuchamos e interactuamos a las entidades especializadas y proyectos contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluidos los fines de prevención. Y sí que planteamos en una reunión con la OAR, con la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, ofrecerles unos criterios muy rigurosos elaborados por el alto comisionado de ACNUR para afrontar las entrevistas de asilo, refugio y protección internacional con perspectiva de género. Y nos ofrecimos para formar a los instructores de asilo, que son tanto los formales por oposición, que son un cuerpo evidentemente con una formación notable, como los informales, que son fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, que están en los demás lugares que no son Madrid y están en frontera y no tienen esta formación especializada. Nos parece esencial porque son quienes tienen contacto con las mujeres y a veces en condiciones más duras que el resto. Y bueno, ya conocen otras actuaciones de sensibilización. Ahora mismo nos tenemos que embarcar con las del 25 de noviembre. Ya estamos preparando algunos actos, un homenaje a las víctimas y seminarios y conferencias de apoyo para formación en la violencia contra las mujeres y apoyamos los actos que organizan las unidades de cada delegación del Gobierno en cada territorio. Mi sueño sería que pudiéramos hacer un acto conjunto, un acto de país. Creo que les debemos hasta un homenaje de Estado a todas las víctimas, ojalá fuera simultáneo. El eje 2 es la mejora de la respuesta institucional, la coordinación y el trabajo en red. Estas son medidas igual más fáciles de enunciar y realmente en las que nos dejamos mucha energía por el camino. Creemos que con la reestructuración de los departamentos ministeriales y que desde enero de 2020 haya Ministerio de Igualdad se da cumplimiento, como hubo en su día, a la medida 57 del informe de la subcomisión. Participamos conforme a la medida 58 en el desarrollo y también en la elaboración del plan de igualdad de la Administración General del Estado. En cuanto a la inclusión de otras asociaciones en representatividad específicamente, dice la medida 59, de las mujeres rurales, contamos con Fademur, entre otras, y precisamente mañana se celebra el Día de la Mujer Rural. Y pasado mañana, el 16 de octubre, presentamos con ellas el estudio elaborado con Fademur con el apoyo de la Delegación sobre víctimas de violencia de género en el mundo rural, con un altísimo grado de violencia psicológica y de control y de permanencia con el agresor, con un tiempo medio de 20 años, de permanencia con un agresor que ya reconocen como tal. Una de las principales demandas del Pacto de Estado en este ámbito de la mejora de la respuesta institucional ya se cumplió con el Gobierno inmediatamente anterior, surgido de la moción de censura, las recogidas en sus medidas 62 y 63, el famoso título habilitante, que aunque esta expresión nos pueda gustar más o menos, es la reforma por Real Decreto Ley 9 de 2018, para ampliar los títulos únicamente judiciales habilitantes para acreditar la condición de víctima de violencia de género y establecer títulos no judiciales, al menos a efectos socioasistenciales, en casos en que no haya denuncia y tampoco procedimiento judicial abierto. Yo, saben que provengo del mundo judicial, más de 22 años de carrera judicial. No dice nada malo del sistema policial y judicial admitir, porque los datos lo corroboran, la macroencuesta también lo corrobora, que es una puerta estrecha para muchas mujeres y para las más vulnerables a veces una puerta que ven cerrada. Cuantas más mujeres tengan y más servicios especializados con esa red asistencial de las comunidades autónomas que dan asistencia directa y, por supuesto, de los ayuntamientos y de la Federación Española de Municipios y Provincias, tengan la posibilidad de acceder sin cargar con la mochila de acreditar el maltrato ante distintas ventanillas, cuando además el Convenio de Estambul nos exige que no pesen sobre los hombros de las víctimas su propia protección y no dependa de la denuncia, es esencial haber dado aquel paso. Lo ha dado este equipo de Gobierno, pero yo veo en todas las delegaciones del Gobierno contra la violencia de género una línea de continuidad que no separo por legislaturas. Cuando hay esa línea y se abren otras puertas para las mujeres, son puertas que quedan abiertas y son de agradecer porque estamos cumpliendo Estambul. Las medidas 64 y 67 de acompañamiento y asistencia social integral, apoyo psicológico, competen a las comunidades autónomas y ya les he contado un poco eso que durante el estado de alarma, en cuanto se decretó el 14 de marzo nos pusimos en contacto, pero no solo con Biogen, con las empresas para permitir el teletrabajo, un contrato de emergencia para el WhatsApp. El día 16 pedimos a todas las comunidades autónomas que nos actualizaran los servicios de atención integral y nos contestaron todas en 24 horas. Pudimos actualizar el mapa de servicios en la web de la delegación y decírselo también en el sistema Biogena interior, que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad. Esto significaba que en pleno estado de alarma ninguna mujer iba a acudir a un servicio que no estuviera operativo, porque claro, eso es, o sea, la pierdes, es que la puedes perder en el sentido metafórico y en el real. Si se encuentran esos servicios de apoyo y asistencia integral cerrados, el esfuerzo conjunto fue de verdad digno de elogio y no fue nuestro. Fueron las comunidades autónomas las que informaron en ese exiguo plazo y fueron actualizando conforme, claro, la pandemia iba afectando a recursos, a plazas, etcétera, y se iban actualizando constantemente y buscando más soluciones. Bueno, en este eje hay un conjunto de medidas también en el ámbito laboral. La 75 yo entiendo que se cumplió con la reforma de la Ley Orgánica 3.80-2007 en el Real Decreto 6.2019 para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y en la ocupación. Igual que la medida 77, previendo los planes de igualdad, la prevención de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Pero sí quiero detenerme un momento en subrayar que las normas laborales a cuya aprobación estamos asistiendo en estos días, ayer mismo, para la igualdad en curso, son también medidas contra la violencia de género. Si la violencia de género es la consecuencia más sangrante, nunca mejor dicho, de la desigualdad, las medidas de igualdad retributiva, contra la brecha salarial, de corresponsabilidad, todas las medidas de cuidados institucionales, de políticas públicas de cuidados, al igual que las que permiten a las mujeres el acceso a un ingreso mínimo vital o a una renta garantizada, son las que ayudan a romper ese círculo de dependencia en el que se basa la violencia de género. Son medidas de prevención y son medidas de salida de la violencia de género. Así que los reales decretos que regulan el reglamento para la igualdad retributiva y el Real Decreto de Palanes de Igualdad y su registro para empresas a partir de 50 personas empleadas, no de 250 como hasta ahora, aprobados ayer, 13 de octubre, en el Consejo de Ministros y Ministras, fruto del trabajo coordinado entre el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Trabajo. También la futura, espero, ley de tiempo corresponsable que contribuirá a impedir la parcialidad involuntaria o condicionada de las cargas familiares, y además transpone la Directiva Europea 2019-1158 sobre conciliación y la ley de trabajo a distancia, tras la evaluación de la experiencia durante la pandemia, han de favorecer el teletrabajo, pero con la precaución esencial de evitar que para las mujeres perpetúen los roles y estereotipos de género y sigan cargando con todas las responsabilidades de cuidados, como hemos visto en la pandemia. Y además, desde la perspectiva de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, hemos alertado y desde luego hemos sido escuchadas del riesgo emergente del teletrabajo para víctimas de violencia de género, para las cuales la pandemia ya demostró que el hogar, si se puede llamar así, a esas casas, no era ese lugar seguro en el que contener el coronavirus, si a cambio debían convivir 24 horas al día con su agresor y con sus hijas e hijos. En cumplimiento de la medida 76, el teletrabajo ha de ser solicitado por la propia víctima y en condiciones de seguridad y bienestar, ya que los puestos de trabajo, igual que todos los espacios de socialización, y para los menores también las actividades escolares y otras, son lugares de detección a menudo de una violencia de género, que el aislamiento, evidentemente, puede empeorar. Bueno, en la medida 78, el 4 de noviembre del 19, se aprobó una nueva instrucción conjunta para coordinar las unidades de violencia de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y el trabajo con Biogen, que es constante. Y dentro del plan de contingencia también se promovió y mejoró, a cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad, el sistema Alert Cops, que ha sido y es una herramienta de protección apreciada por las usuarias, si bien es cierto que depende del Cuerpo Nacional de Policía, quiere decir que había que gestionar con otras comunidades autónomas o con otros cuerpos policiales donde no hubiera Cuerpo Nacional de Policía, pero es que este sistema permite lanzar, porque se mejoró la aplicación, un OS con una alerta geolocalizada que graba automáticamente 10 segundos de audio o de vídeo, que forman parte de la información policial que se excede por la víctima de forma voluntaria y puede ser esencial para su protección y, a lo mejor, quizá para la prosperabilidad de la denuncia. Y en relación a las medidas para fomentar la participación de la sociedad civil, bueno, pues mañana tenemos convocada la Comisión Permanente del Observatorio Estatal contra la Valencia de Género para proponer la modificación del Real Decreto y dar entrada a otras entidades también y se llevará al Pleno del Observatorio el próximo 5 de noviembre. El apartado 2.6 de este eje del 2 habla de la respuesta institucional de justicia. Nuevamente, es cierto que compete al Ministerio y a las comunidades autónomas con competencias en coordinación con el Consejo General de Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, pero sí podemos hacer mención a dos iniciativas, propuestas, tanto al Ministerio como a las comunidades autónomas al inicio de la desescalada, viendo cómo podía ser el trato a las víctimas de violencia, que además por la Ley Orgánica 4.2015 de Estatuto de Víctimas de Delitos tienen derecho a ir acompañadas por alguien que no está citado, que no tiene cita previa ante esos tribunales. Bueno, pues el Ministerio de Justicia está trabajando desde su Secretaría General de Innovación Tecnológica y Servicio Público para algo que me parece esencial para evitar la victimización secundaria, que es la certificación digital de las víctimas de violencia de género, que sería un primer y gran paso para su reconocimiento institucional y, ante otras administraciones, educación, trabajo, función pública, sanidad, derechos sociales y un posible sistema de videoidentificación segura que permitiera a las víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos declarar en estos tiempos de pandemia desde lugares amables y seguros, sin perder el derecho al acompañamiento de la Ley del Estatuto de la Víctima 4.2015, podría ser desde los servicios sociales especializados, incluso aquellos donde ya están ellas en intervención social o también desde las oficinas de atención a víctimas del delito, posibilidad que ya se está valorando con el Ministerio de Justicia, esto ya se imagina en lo que supone evitar desplazamientos y esperas, pero no solo esto, sino las condiciones de desprotección en que a menudo se encuentran, no directamente con el agresor, sino también con su entorno. Creo que podría tener incidencia en la cantidad de mujeres que se acogen a la dispensa declarar del 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, declarar desde un sitio amable y seguro donde ya estás en intervención social, donde ya tienes un círculo de confianza. Y además de todas esas medidas que pueden dar respuesta a la actual reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se está estudiando en el Ministerio de Justicia, están las que ya tienen respuesta en, si se aprueba claro, el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Que si tuviéramos que resumirlo en una frase, extiende y mejora, porque ya es de hace 15 años, pero sobre todo extiende la protección integral de esa Ley Orgánica 1.2004 todas las víctimas de violencias contra las mujeres del Convenio de Estambul, incluidas las de violencia sexual y de las de trata mientras no se aprueba la Ley Integral contra la Trata. Son las medidas 84, 85, 86, 87, 91, la mejor tipificación del acoso sexual y acoso reiterado o stocking, el acoso esporádico, en fin. Creo que ya conocen algo del contenido de este anteproyecto y espero que sin duda lo aborden con interés. La de organización de los juzgados, también saben que está el Ministerio de Justicia en la comarcalización sin merma del servicio público. Del eje 3, el perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas. Creo que, por no reiterarme, que el proyecto que les acabo de comentar de evitar la victimización secundaria con salas separadas y medios audiovisuales que se preveían solo para los menores, como las cámaras GESEL, pues pueden cumplir las medidas 107 y 108, al igual que la dotación de equipos psicosociales. El Gobierno de Canarias, por ejemplo, ha anunciado la semana pasada la contratación de 10 equipos psicosociales para los juzgados con dinero de los fondos del Pacto de Estado, que insistimos en que es muy buena práctica ejecutarlos por parte de todo un Gobierno, eso sí, en coordinación y con una sola justificación. Pero es una buena práctica y, sin duda, va a redundar en la mejor atención de las hijas, hijos y de las víctimas adultas de violencia de género y también en la mejor respuesta judicial, sin duda. Las medidas de seguridad, como la 120, sobre la adecuación de los espacios policiales, sí se previó ya en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 18, prorrogados, como saben, en 2019 y 2020, una aplicación presupuestaria específica porque hay dependencias policiales que necesitaban las mínimas obras de adecuación relacionadas con la atención a víctimas de violencia de género y que esperemos que sigan. Bueno, las medidas 121 y 122 tienen que ver con Biogen y entendemos que el nuevo protocolo de la Instrucción 4.019 de valoración policial del riesgo, incluyendo también a las hijas e hijos si las medidas policiales de protección a adoptar según el nivel de riesgo a partir del nivel medio coadyuvan o pueden considerarse ejecutadas, no, claro, cumplidas con cada víctima, pero ejecutadas con esta mejora de la instrucción. Para impulsar la firma de convenios de colaboración entre el Ministerio de Interior y los ayuntamientos para la incorporación de policías locales al sistema Biogen, tal como señala la medida 124, se ha incluido como novedad, como criterio para el reparto de los fondos del pacto a los ayuntamientos, no a las comunidades autónomas, que sus cuerpos de policía local estén integrados en Biogen. Digamos que se valora para estos efectos y nos consta que algunas comunidades autónomas están realizando esta integración en municipios que aún no estaban. En el ámbito laboral, se potencia el plan de inserción laboral de las víctimas de violencia de género, medida 128, regulado en el decreto de 2008, aprobando el programa de inserción social laboral para víctimas de violencia de género y manteniendo un diálogo constante con la Dirección del Servicio Público de Empleo Estatal. En cuanto a las medidas sanitarias, conociendo la situación en la que se encuentran las administraciones sanitarias en esta crisis provocada por la COVID-19 y con todo el reconocimiento a la labor que realizan, pues la delegación sí participó en el mes de junio, entre el estado de alarma y el inicio de la desescalada, en la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud. Sabemos, por la macroencuesta y en relación con las medidas 133 y 134, que el 38% de las víctimas de violencia pide ayuda formal a través del sistema sanitario, psicólogos, psiquiatras, obstetricia, ginecología, pediatría. Les pedimos que no se dejara atrás el cribado de violencia de género por el triaje de la COVID, pero algo que pedimos, digamos, conjuntamente, que fue una conclusión conjunta, fue que en los protocolos comunes de violencia sexual se les diera un impulso a través de la Administración del Estado, porque dependen incluso de cada partido judicial. Y entonces hemos propuesto como reforma en el propio anteproyecto de ley de libertad sexual que la recogida de muestras tras una agresión sexual no esté condicionada a la denuncia previa de la víctima, sino que se realice y se custodie debidamente hasta que la víctima esté en condiciones de tomar la decisión, en otro momento menos traumático, pero teniendo garantizadas unas pruebas de análisis biológico que se conservan debidamente si así lo desea. Lo cual, si se aprueba en el anteproyecto de ley orgánica, será sin duda un avance muy significativo para la protección de la víctima y la persecución de los derechos contra la libertad sexual. Bueno, y en relación con las medidas relativas a mujeres con discapacidad, donde acaba el Eje 3, en las medidas 135 a 138, los recursos estatales gestionados por la delegación, el 016 a Tempro, son accesibles a mujeres con discapacidad a través de la plataforma S-Visual y Telesor y a Tempro a través del módulo SOTA. Y está impulsando y financiando la mejora del conocimiento sobre la incidencia de género en las mujeres con discapacidad o más vulnerables con estudios sobre mujeres y discapacidad y violencia de género y otro específico sobre la violencia sexual en las mujeres con discapacidad intelectual, cuyos resultados se harán públicos próximamente. El Eje 4 es el de los menores de edad. Tiene 16 medidas, 140 a 155. Acabamos, y creo que no es necesario repasar su contenido, de dar a conocer los resultados del estudio sobre la situación de los y las menores víctimas de violencia de género, dando así cumplimiento a la medida 143. Los datos son… Es difícil medir la impresión que te causan estos datos comparados con los de las madres, pero hay una violencia en la que el 24,7% de los adolescentes de entre 14 y 18 años, de una encuesta de 10.465 menores, de 304 centros educativos, 3.045 docentes y 227 equipos directivos que nos dice expuestas 12 situaciones de violencia de diversa entidad, pero todas violencia, su madre las había sufrido en un 24,7, es decir, casi uno de cada cuatro adolescentes de ellos y ellas, el 77,15% de los menores expuestos a la violencia de género contra la madre había sufrido algún maltrato directo. Esto comparado con la macroencuesta nos da un número similar, pero las mujeres tienen una percepción algo inferior de violencia, con lo cual no solo las mujeres no exageran, en todo caso minimizan, pero no porque falten a la verdad, sino porque los adolescentes se están percatando de cosas de las que sus madres creen que pueden protegerles y sin embargo están viviendo esa violencia. La mayoría de las medidas sobre menores víctimas de violencia, o sea, protección de los menores, perdón, frente a la violencia de género necesitan modificaciones legislativas, así que en parte, en gran parte de ustedes dependen. Algunas entendemos que con decidido apoyo social como la de privar de visitas al padre preso, como hemos visto hace poco, también revocada por un juzgado de Alicante. Me parece importante señalar que hoy se han registrado como enmienda a la Alopibia, la Ley de Protección de la Infancia y de la Adolescencia, ya la suspensión del régimen de visitas del inculpado con orden de protección cuando los hijos e hijas están expuestos a la violencia de género. Hay otras de modificaciones legislativas de protección a víctimas de sustracción internacional de menores que es un poquito más complicado de abordar, pero en la que es clave con el convenio de la AIA de 1980 que la víctima española pueda interponer aquí primero la denuncia, con lo cual sería fantástico que nos pusiéramos a conseguir en la tarea conjunta de que se pueda pedir o registrar una demanda en las oficinas consulares o en las embajadas y recientemente exteriores nos ha informado de un convenio con el Consejo General de la Abogacidad Española que sin duda mejorará la asistencia a las víctimas en el exterior pero nos faltaría ese paso de poder pedir orden de protección o si son hechos penales sucedidos únicamente fuera aunque todas tenemos en la cabeza algún caso en el que haya sucedido tanto dentro como fuera de España incluso que puedan digamos aterrizar primero la demanda en suelo español porque eso determina la perpetuación y la jurisdicción y la idea de decir perdón que se perpetúe la jurisdicción española y no intervengan otros países que no defienden los derechos de las mujeres con la misma calidad y entidad que España las pensiones de orfandad también fueron una gran medida en la ley 3 de 2019 si bien haciendo honestamente autocrítica a entidades tan prestigiosas como la fundación de becas Soledad Cazorla en honor a nuestra fiscal ya fallecida y tan pionera en esto y asociaciones feministas nos indican que los hijos cuyo padre no es el agresor no alcanzan quedan fuera de esta protección quizá habría que atender más a la condición de víctima de la madre que solo la del agresor del padre también se cumplió la modificación del artículo 156 del código civil esto fue muy importante en este decreto ley 9 de 2018 del gobierno anterior para eliminar el consentimiento expreso del progenitor maltratador para tratar psicológicamente a los y las menores de edad respecto a los puntos de encuentro familiar es complicado porque también depende su gestión de comunidades autónomas e incluso en algunas administraciones de otras como cabildos e insulares pero si se ha creado un grupo de trabajo en enero de 2020 con las comunidades para diseñar unas pactas mínimas de actuación porque ustedes decían en el pacto con toda la razón que debía en la medida 151 que debían ser exclusivos y especializados bueno al menos tener unas pactas de actuación claras en en violencia de 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 género bueno había medidas respecto de vivienda ya saben que que son benefactores perdón colectivos beneficiarios no me salía la palabra preferentes quienes asuman la patria potestad tutela o acogimiento de los menores en el plan estatal de vivienda 2018-2021 cuando sean menores huérfanos por violencia de género pero este plan también tiene que desarrollarse por cada comunidad autónoma y creo que estando de acuerdo y facilitando siempre el consejo general del poder judicial que pese a que está previsto como una posibilidad en la ley por lo tanto es potestativo para la judicatura que los órganos judiciales adopten medidas civiles de limitación del ejercicio de la patria potestada o suspendan el régimen de visitas cuando hay orden de protección el consejo nos dice que son realmente pocas resoluciones las que lo hacen y por lo tanto eso da sentido a la enmienda que también se ha registrado hoy de la ley de protección de la infancia y adolescencia tratando de que aprueben que modifique el artículo 92 7 del código civil para que se refuerce la prohibición de otorgar custodias compartidas en casos de apreciación judicial de indicios de violencia de género aunque sea provisionalmente la custodia vamos a proteger primero ese interés más necesitado de protección y que todas las autoridades públicas tenemos la obligación de hacerlo el eje 5 es el de garantizar el impulso de la formación para garantizar la mejor respuesta asistencial bien aquí se han dado pasos como saben en la ley orgánica del poder judicial la ley 5 2018 exigió actividad de formación continua en perspectiva de género y especialización nos decía esta mañana Maru María Ángeles Carmona la presidenta del observatorio que se han ofertado 2.320 plazas y que se va a exigir esta especialización lo cual consideran una práctica muy loable ya que sí que se echaba de menos tanto en la formación inicial como continuada a la carrera judicial en la perspectiva de género con esto se están cumpliendo las medidas 159 y 160 la delegación participa en cantidad de actividades formativas con justicia con interior con sanidad con asuntos exteriores para los personal diplomático Unión Europea y cooperación y del trabajo con seguridad social y contribuye a la formación continua integral y la actualización formativa del personal que presta sus servicios en nuestros propios servicios en nuestros propios recursos titularidad de la delegación 016 atempro y seguimiento por medios telemáticos para 2021 si se aprueban los presupuestos generales del Estado tenemos previsto lanzar un proyecto de formación especializada en violencia contra las mujeres e incluir también a los profesionales de los medios de comunicación que quieran participar en él además de extenderlo a todas las administraciones hemos elaborado un plan de formación de igualdad y no discriminación con o sea hemos intervenido perdón en el grupo de trabajo en el que se ha elaborado el plan de formación del INAP del 2020 a 2022 aprobado en junio de 2020 y también estamos trabajando con un colectivo que nos parece esencialmente importante el personal farmacéutico al que también se acude en casos de violencia de género y tal como propone la medida 157 del pacto en cuanto al seguimiento estadístico bueno creo que la delegación saben que hace públicos los resultados de muchos estudios de un especial rigor y que son los datos oficiales sobre los que basar las políticas públicas y no sobre imaginarios colectivos u otros discursos que no deberían merecer atención comparada con estos datos científicos oficiales y especialmente rigurosos como ha sido la macroencuesta presentada en 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 septiembre perdón el 10 de septiembre de este año que quiero aclarar aunque creo que no es necesario que no es ningún mérito de esta delegada sí de la delegación que ha habido funcionarias que han pasado esta alarma confinadas con los datos de la macroencuesta y que bueno que son un continuo también a lo largo de las administraciones de las legislaturas que van pasando por esta por este por este cargo tan tan relevante pero ahora desde noviembre de 2018 la delegación forma parte del sistema estadístico europeo y está integrada con Eurostat como junto a los CINE junto al Instituto Nacional de Estadística como ONA que es Other National Authorities que son otras autoridades estadísticas reconocidas lo cual supone un gran nivel de exigencia incluso a nivel de compromisos éticos legales etcétera pero también que los datos tanto las preguntas como las respuestas están o sea y el tratamiento y el trabajo de campo y el muestreo etcétera están avaladas por el sistema estadístico europeo además de la macroencuesta está coordinando diferentes estudios que bueno como los tienen en la web y hemos empezado tan tarde y se está extendiendo tanto no voy a enumerar pero que realmente intentan abarcar todas las formas de violencia y todas las situaciones más vulnerables y las de los niños y niñas que se van publicando en la página web cuya difusión la verdad es que agradecemos a todos los niveles porque es un material del que no tenemos tampoco gran capacidad de difusión salvo diciendo que son buenos estudios que están ahí intentando presentarlos compartir los resultados etcétera autónomas claro en este sentido la delegación lo que hace es seguir promoviendo la cooperación y la colaboración de todas estas administraciones seguir reuniendo la conferencia sectorial de igualdad en el año 2020 en dos ocasiones precedidas siempre de una reunión de la comisión técnica y además desde el inicio del estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 y ahora continuamos hemos mantenido por vía telemática un diálogo más constante con las comunidades autónomas que a nivel técnico nos sirve mucho para por un lado no tener esas macro reuniones que no son siempre demasiado operativas pero después para cada medida que sacamos ir viendo enseguida sobre el territorio pues eso que te dicen plan de contingencia ampliado a trata y enseguida te cuestionan pero aquí lo que nos pasa es que tenemos este problema con el padrón y a veces entre ellas comparten buenas prácticas y es una dinámica digna de admiración es decir otra dice pues por nosotras en Galicia hemos conseguido que tal banco si abra una cuenta nosotros les explicamos que hay un real decreto publicado en el BOE de 25 de noviembre de 2017 que obliga a las entidades bancarias a quien no tenga una cuenta de pago básica abrirle una cuenta pero es verdad que las entidades que están detrás les cuesta mucho presentar a una mujer la más vulnerable inmigrante sin papeles a entrar en ese circuito de protección y de asistencia integral que a menudo es el camino para su supervivencia no se puede decir de otra manera así que en esto estamos la verdad es que no podemos hacer mucho más que coordinar pero sí se puede coordinar un poquito más y desde un espacio menos encorsetado valga la palabra que los espacios más oficiales de coordinación y la respuesta creo que está siendo digna de elogio por parte de las comunidades autónomas el eje 8 eran otras formas de violencia contra las mujeres contemplaba 20 medidas de las 181 a las 200 para abordar precisamente otras manifestaciones de la violencia machista y aquí creo que la gran respuesta es el anteproyecto de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual se pueden enumerar hasta 12 medidas que cumpliría de las 5 a las 29 184 200 201 pero no se trata de enumerarlas está en trámite y ha tenido tal cantidad de observaciones y de participación pública que está terminando este proceso e introduciendo mejoras en sintonía con el ministerio de justicia como saben algunas ya han sido objeto de de anuncio por 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 la ministra la asistencia y la protección en particular a las mujeres y niñas víctimas de trata explotación sexual y las mujeres en contexto de prostitución que están entre las máximas prioridades de actuación del ministerio de igualdad dio lugar primero a que el plan de contingencia durante el estado de alarma para las víctimas de violencia de género se ampliara en cuanto pudimos ponerlo en marcha a estas víctimas hubo un momento de actuación muy evidente estaban cerrando en ese momento hostales y hoteles que resulta que eran el lugar donde desarrollaban su vida su trabajo y su alojamiento mujeres que en ese momento quedaban sin todo esto en coordinación con la secretaría de estado de seguridad que ya había dictado una instrucción se contactó a las entidades especializadas en este tipo de víctimas se dio una acreditación que sinceramente para mí como conocedora del sistema de trata que se ha basado en la lucha policial contra el delito contra el crimen organizado pero abrió una brecha hacia algo que dice el convenio de Varsovia que es que sin perjuicio de la persecución del delito bueno sería lo mismo que la puerta y el artículo 23 y el título habitante que sin perjuicio de eso y sin estar condicionada a que colaboren contra su propia mafia que es una heroicidad que no se puede exigir a cualquiera y menos a mujeres y niñas devastadas pues con esa acreditación pudieran acudir al sistema socio asistencial cuando una conoce ese mundo se da cuenta de la brecha que es incluso algunas veces tuvimos que hacer salvoconductos para poder circular porque eran días que no se podían ni circular dos personas en coche sin ser identificadas y la excesiva identificación policial de estas víctimas puede dar al traste con la inicial protección no por el comportamiento de la policía española sino por las vivencias que ellas arrastran en su periplo migratorio con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y otras autoridades creo que eso fue un buen plan que desde luego tenemos que seguir ampliando estamos realizando ya hemos presentado el informe final de evaluación del segundo plan integral de lucha contra la trata 2015-2018 en el foro social contra la trata que se ha reunido el pasado 5 de octubre y dada la falta de datos y de nuestro empeño en legislar o ejecutar o gobernar sobre estudios rigurosos tenemos previsto un macroestudio contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual para conocer las nuevas realidades de trata que no siempre obedecen a ese imaginario colectivo y desde luego poder intervenir de una manera con mucha más calidad y que puedan entrar en el sistema de protección muchas más mujeres y niñas hay previstos previamente otros por supuesto esto depende también de los presupuestos generales del Estado 2021 porque es un estudio más complicado de hacer que ir preguntando por la calle evidentemente si ha sido víctima de trata o explotación sexual pero previamente hay otros dos estudios previstos menores el primero sobre sistematización de indicadores y metodología en materia de trata que ya está en fase de culminación de los plegos técnicos y que lo han demandado desde hace años las entidades especializadas bueno el compromiso económico que es el eje 9 del pacto ya ya saben que es esencial el sustento económico necesario para el desarrollo del pacto si no sería un papel mojado en 2020 con los presupuestos prorrogados pues se han adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento y el reparto del crédito de 100 millones de euros para las nuevas y ampliadas competencias que corresponden a las comunidades autónomas en cumplimiento del pacto se hace siempre en las reuniones de la conferencia sectorial de igualdad para cada uno de estos tres ejercicios presupuestarios último la última está publicada en el BOE la de 2020 el de 19 de mayo de 2020 donde pueden ver no tiene sentido explicar aquí las cantidades y las comunidades autónomas sí que el Real Decreto Ley 12 2020 de 31 de marzo que contenía las medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género y con un consenso o una petición unánime de las comunidades autónomas lo que hizo fue exceptuar limitado las transferencias de estos fondos del pacto de estado la aplicación de lo dispuesto en la regla sexta del artículo 862 de la ley general presupuestaria a los remanentes no comprometidos al final de cada ejercicio presupuestario es decir que los remanentes de los fondos del pacto no comprometidos al finalizar el ejercicio este en particular del estado de alarma que tuvieran ya transferidas las comunidades autónomas no se descontaban de la cantidad que correspondía transferir a cada comunidad autónoma en el ejercicio siguiente y podían ser destinados al desarrollo de las siguientes medidas del pacto y por supuesto se han llevado a cabo las transferencias de los 20 millones previstos en el pacto destinados a los más de 8.000 municipios existentes en España esto lleva a una tarea de gestión en fin impresionante de la propia delegación y se establecieron unos fondos de unos criterios de distribución pero hay que hacer cada transferencia y cada justificación por eso se está bueno pues tramitando por un lado un real decreto que actualice los criterios de distribución como lo de la inclusión de policía local en el sistema biogen que les comentaba antes y también preparando una aplicación informática que entroncaría con el eje 10 del seguimiento del pacto de estado del seguimiento poco les voy a decir ya que ustedes son los los protagonistas al igual que su la comisión homónima constituida en el en el senado pero el seguimiento por parte de la delegación si me permiten la expresión ha sido un poquito artesanal es muy complicado que 8.200 casi ayuntamientos más 16 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas justifiquen lo que han hecho se valore conforme a eso se tiene que transferir y no hay unos indicadores objetivos las medidas los tamaños de los ayuntamientos son absolutamente dispares entonces hemos diseñado un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación del pacto que tiene en torno a 2.000 indicadores de seguimiento de las 290 medidas y que se sometieron a consideración de los integrantes del pleno del observatorio estatal de violencia sobre la mujer pero además me parece que cuando terminemos espero pronto esa aplicación informática para recoger los datos del progreso de cumplimiento de las medidas se facilitará una información más objetiva más ordenada más y lo más ajustada posible al grado de cumplimiento de pacto dinámico digamos no a una foto fija y por último sobre las nuevas líneas de actuación de la delegación bueno he insistido ya en que el diagnóstico de la situación actual parte de los datos que nos ofrece la macro encuesta ya dijo la presidenta que una de cada dos mujeres más un 57,3% de las residentes en España de 16 o más años hemos sufrido a lo largo de nuestras vidas algún tipo de violencia por ser mujeres 11.688.411 mujeres han llamado bastante la atención los datos de violencia sexual sobre la pareja porque bueno se han dado más ítems y también más resultados que en macro encuestas anteriores como es lógico porque va evolucionando el 6,5 1.322.000 mujeres residentes en España mayores de 16 habrían sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas de personas que no son su pareja violadas un 2,2% más de 453.000 mujeres alguna vez en su vida a mí como parte del sistema institucional no de este gubernativo pero sí del judicial durante prácticamente toda mi carrera profesional me llama casi más la atención que la prevalencia que sea una violencia tan silenciosa el dato de que sólo el 8% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja haya denunciado ante la policía o al juzgado corrobora ese diagnóstico y esa intención y esa política necesaria de abrir otras puertas sin criticar las que están sirven para ese 8% de mujeres que denuncia esas violencias cuando el Ministerio del Interior nos da sus datos de denuncias son sus datos correctos se computan las denuncias correctamente como cuando el Consejo General de Poder Judicial nos da los datos de orden de protección y sentencias pero es que son las mujeres que no llegan a esas puertas el 99,6% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja la sufrieron por parte de un agresor hombre y otro dato que quizá nos ayude a visibilizar muy claramente que a veces tenemos un imaginario colectivo incluidas nosotras mismas yo misma que no corresponde con las realidades en el caso de las violaciones esto ya salió en la macroencuesta de 2015 las que han sido violadas por un desconocido han sido un 18,8% es decir el 82% de los agresores son conocidos de la víctima cuando nos preguntan por qué en una ley de garantía integral de la libertad sexual han de introducirse medidas laborales medidas funcionariales medidas de vivienda medidas de protección integral porque si te ha violado un desconocido en un descampado que es de lo que advertimos todavía a nuestras hijas e hijos a nuestras jóvenes bueno pues porque si tienes en cuenta esto otro sí sabe dónde vive dónde trabajas ha estado en tu entorno entonces sí tiene sentido la protección integral y creo que desde la judicatura cualquiera les podría decir que ha sido muy frustrante durante muchos años tener ese instrumento magnífico nunca me cansaré de decir lo que fue la ley orgánica de 2004 y poder aplicárselo a mujeres que habían sufrido amenazas reiteradas malos tratos de distinta entidad de sus parejas o ex parejas pero no a mujeres que hayan sufrido agresiones sexuales creo que estar a tiempo y en el punto en el que vamos a remediar esto es realmente para estar orgullosas todas como sociedad y como país no les digo más datos de la concuesta porque sé que les tenemos muy hartos de esto porque hemos intentado hacer el máximo la máxima difusión posible pero sí termino con uno que entronca con el siguiente estudio 1.678.959 personas menores viven en este país ahora en un hogar en el que la mujer está sufriendo algún tipo de violencia sea física, sexual de control, emocional económico o miedo dentro de las violencias psicológicas en la pareja y solo física o sexual para quienes se empeñan en relativizar con palabras vanas algunos de estos tipos de violencia son más de 265.000 menores que están viviendo esta violencia esto nos lleva necesariamente a un abordaje integral de todas las violencias sexuales a este anteproyecto a mejorar la respuesta institucional para esa parte del silencio que claramente nos interpela y la necesidad de abordar la situación de los menores víctimas de violencia machista para lo cual también sin duda va a contribuir el proyecto de lo PIBI de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia los datos del servicio telefónico 016 del 016 online de las mujeres activas de los casos activos en Biogen en Atempro en los dispositivos electrónicos no paran de crecer les doy solo los últimos hasta el 31 de agosto de 2020 en el 016 57.470 llamadas pertinentes o sea se desechan las no pertinentes las bromas y tal que son a veces el 50% esto es un incremento del 26,9% con respecto al mismo periodo de 2019 Atempro tiene un número de usuarias activas a 31 de agosto de 2020 de 14.772 mujeres un incremento del 5,6% los dispositivos electrónicos que son pulsera o tobillera para el agresor y esa especie de teléfono móvil para la mujer ahora mismo están activos el 31 de agosto de 2082 con un incremento del 62,3% y en Biogen también hay 64.000 casos activos con protección policial aproximadamente 31.000 estoy diciendo de memoria pero aproximadamente son esos los datos y estos datos siguen poniendo de manifiesto el incremento constante del uso de recursos estables y el reto que tenemos de procurar la mejora continua en la prestación de estos servicios por esto anunció la ministra y por esto cobra todo el sentido una parte de las actuaciones que se anunciaron más recientemente a raíz de este diagnóstico que desde luego tiene que uno mejorar el marco normativo existente la ley orgánica integral contra la trata que es compromiso de este gobierno la ley orgánica de garantía de libertad sexual y mejoras en la en la en la en la en la lo pibi contar con un instrumento de planificación de todas las actuaciones la estrategia nacional contra la violencia contra las mujeres contra las violencias machistas de 2021 a 2025 que también fue anunciada que va a ir de la mano del 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 pacto no en paralelo lo va a completar se va a complementar y lo va a intentar institucionalizar y y reforzar en línea con lo que nos indica el convenio de estambul la cedao o la reciente estrategia de igualdad de género de la de la unión europea pero también en relación con estos dispositivos se ha anunciado que dentro de la de los proyectos para el plan de reconstrucción que España presentará ante la comisión europea tampoco se van a quedar atrás las mujeres y la y la agenda feminista hemos presentado proyectos como gobierno como anunció el presidente para modernizar y avanzar también en la digitalización de estos servicios que son tan importantes para las mujeres ampliar su cobertura tanto objetiva como como subjetiva y permitir el acceso nuevamente a todas las víctimas de de violencias machistas y por último bueno porque es como la la novedad que que se digamos anunció por la ministra más más recientemente también se va a abordar y también se ha registrado y como como enmienda a la a la a la a la en el artículo 10 bis terminar con el falso síndrome de alienación parental que no tiene ningún tipo de 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 rigor ni de validación científica pero que son criterios y teorías que se siguen aplicando bajo diversas denominaciones que sustituyen la investigación rigurosa con todas las garantías y sustituyen el derecho fundamental de los niños y niñas a ser escuchados todo esto por presumir una una interferencia adulta con esto por fin se daría cumplimiento a la medida 129 del pacto de estado nos acogeríamos a la recomendación del consejo general por judicial incluida en la guía práctica de la ley orgánica 1-2004 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la la violencia de género y atenderíamos a una a una medida que ya es clamor dentro del del feminismo y en particular del del feminismo jurídico porque es una medida que no es solo de violencia contra las mujeres sino también directa contra sus hijos e hijas y bueno como les he contado tantas cosas ya me callo y me pongo a su disposición si todavía quieren hacerme alguna pregunta porque creo que a pesar de de los 90 minutos de retraso me he extendido demasiado discúlpenme en parte por la por la emoción de algunas de las medidas y proyectos y muchísimas gracias por la atención muchísimas gracias delegada ahora damos paso al turno de los grupos parlamentarios que tienen diez minutos cada uno y comenzaría de menor a mayor el primer grupo parlamentario tiene la palabra el que Gracias.